Día a día hay necesitar más de la presencia de Dios, cada día más yo quiero más poder le decimos al Señor pídale más de su presencia en tu vida mi hermano y cantamos con todo el corazón, gloria a Dios Cada día necesitamos ser lleno de tu presencia, necesitamos de tu poder Espíritu Santo Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Vamos iglesia, pídalo Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Señor, Señor Vamos iglesia Lléname, 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 lléname Señor, Señor Vamos silencio Lléname, 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 lléname Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname ¡Suscríbete! Con dos, con nombre de poder, con nombre de poder, con nombre de poder Y es fuerte más que el viento, su gloria es la máxima Y nunca terminará su amor, en el cual yo confiar Y es fuerte más que el viento, su gloria es la máxima Y nunca terminará su amor, en el cual yo confiar Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a su promesa Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a su promesa En el tiempo alegre o en los conflictos Él ha prometido que él te ayudará En el tiempo alegre o en los conflictos Él ha prometido que él te ayudará En el lugar, en el lugar Me esconderé Bajo sus sombras Yo moraré Y cuando venga la tempestad En esa ruta Me esconderé Y en esa ruta Me esconderé Bajo sus sombras Yo moraré Venceré Y cuando venga la tempestad Y cuando venga la tempestad En esa ruta Me esconderé Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré Venceré En el nombre de Jesús Venceré 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 Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré Cuando será Venceré Vencerá Venceré En el nombre de Jesús En el principio En el principio del Espíritu de Dios Se movían sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movían sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Señor, Señor Dile que te viene iglesia, vamos Lléname, 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 lléname Señor, Señor, vamos, lléname, lléname, lléname El Evangelio es poder de Dios Pero quiero felicitar El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Así, 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 así alaba Dios Así, 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 así se llama Dios Y gloria a Dios, y gloria a Dios Y gloria a Dios, y gloria a Dios Gloria al que él viene, gloria al que él viene Gloria al que él vive, gloria al que él vive Su nombre de gloria, su nombre de gloria Él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Poderme te conté, poderme te conté, santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo, santo es el Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Te cuento ante Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios Gloria, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Él se adora, le adora la iglesia, su presencia se pide su gloria Su gloria se mueve Se está moviendo su presencia en tu vida Reciba, 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 reciba Se lleno, se lleno, se lleno, se lleno de su presencia Él está aquí Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, 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 llegó el poder de Dios Gracias Padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos Mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios está aquí, mi Dios está aquí, mi Dios está aquí Reciba, reciba, reciba Iglesia, lleno, lleno, lleno Eso es más, más fuego, fuego, fuego ¡Fuego de Dios! Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo ¡Fuego, fuego! Fuego está cayendo, fuego, fuego, fuego está cayendo ¡Recíbalo mi hermano, recíbalo mi hermana, recíbalo mi hermana, recíbalo mi hermana ¡Fuego! ¡Reciba, reciba iglesia! ¡Reciba! ¡Recibase fuego! ¡Recibase fuego! ¡Fuego, fuego, fuego sobre tu vida! ¡Reciba su presencia! ¡Su presencia está aquí! ¡Él es real! ¡Él es real! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Aunque no lo vemos, pero está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Reciba, reciba, 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 reciba! ¡Más! ¡Fuego! 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 ¡Más! ¡Reciba, reciba, 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 reciba! ¡Se bautizado por el Espíritu Santo! ¡Se lleno, se lleno, se lleno! ¡Más! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Reciba, reciba, 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 reciba! ¡Más, más, más, más! ¡Te llena, te llena, te llena! ¡Se llena, te llena, te llena! ¡Fuego! Fuego de Dios, fuego de Dios sobre tu vida Reciba, 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 reciba Más fuego, fuego, fuego Reciba, reciba, reciba su presencia Se lleno más, 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 más Fuego, fuego, reciba su presencia Su presencia te visita iglesia Vamos, 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 vamos Habla, 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 habla Su presencia está aquí Reciba, reciba más fuego, fuego Está cayendo sobre tu vida Reciba, 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 reciba más Más, 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 más Reciba, reciba, reciba Está cayendo algo sobre tu vida iglesia Está cayendo algo sobre ti Sí, 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 sí Reciba más fuego, fuego, fuego Reciba, reciba, reciba Fuego, fuego Ahí está más Más, más Abraza, abraza al Espíritu Santo Está a tu lado, está a tu lado Está a tu lado, está a tu lado Reciba su gloria Solo dile papá y lléname Ocupa ese espacio en mi vida que soy papá Lléname, lléname, lléname Vamos, vamos, vamos Reciba, reciba Reciba, reciba